Desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad del Postgrado del Estado, enviamos cordiales saludos a la gran audiencia que nos sigue a través de nuestras redes sociales. El Instituto de Altos Estudios Nacionales es un centro de estudio del postgrado que investiga los acontecimientos del país y del mundo. El 24 de febrero, el mundo expectó asombrado cómo Rusia invadía a Ucrania. Esta invasión, llamada la Operación Militar Especial por parte de Rusia, repercutió profundamente en las acciones y en las estrategias de todo el universo. El Instituto de Altos Estudios Nacionales fue la primera universidad del Estado ecuatoriano que hizo un análisis de los problemas y las consecuencias de esta guerra. Ese análisis fue visto desde la óptica de las relaciones internacionales, desde la seguridad y de la defensa de los Estados. También el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en esa oportunidad, ratificó que las primeras víctimas de toda guerra y de todo conflicto, porque esta Operación Militar Especial fue declarada una guerra por el mundo, la primera víctima, digo, es la verdad y es la economía. Hoy, a partir de ese entonces, el mundo ha sido afectado en su ambiente económico y el Ecuador, como parte tal, también lo ha sido. El costo de los combustibles ha sido un efecto directo, el costo de los productos de primera necesidad también lo ha sido. Sin embargo, en el mundo también hay repercusiones muy grandes. Los Estados Unidos tienen la inflación más grande, que alcanza cerca del 10%, desde hace 40 años no ha tenido una inflación igual. Estas son repercusiones de la guerra en el centro-oriente de Europa. Este es un análisis que debemos hacer desde la Academia y el mundo, un programa establecido por nuestra universidad, la Universidad de Postgrado del Estado, para hacer el análisis desde la óptica económica, cómo ella ha repercutido en la canasta de los ecuatorianos, cómo ésta ha afectado consecuencias tan serias como los problemas que vivió el país en el mes de junio pasado. Esto será realizado en un análisis profundo, académico, metodológico y de gran conocimiento por la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos de la Universidad de Postgrado del Estado. Catedráticos especializados en el tema, catedráticos con profundo conocimiento de las repercusiones económicas harán para ustedes este análisis. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por atender a la Academia y el mundo a través del Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de Postgrado del Estado. Muchas gracias, señor rector. Entonces, como un momento previo a la presentación de este conversatorio, por favor, podríamos revisar algunos datos interesantes para el inicio de nuestra conversación. El conflicto entre Rusia y Ucrania ha repercutido en varios sectores de la economía ecuatoriana. Una de las principales afectaciones en materia económica llega por el canal de comercio internacional, con obstáculos tanto en exportaciones como en importaciones. Al conflicto se le suma la dificultad de realizar transacciones con Rusia debido a la prohibición de transferir dólares entre instituciones financieras y los bancos rusos sancionados. Además de la expulsión de algunos de los bancos rusos del sistema internacional SWIFT, lo que genera retrasos en los pagos. Para entrar en contexto, las exportaciones de Rusia en el 2021 llegaron a los 1.000 millones de dólares, siendo el tercer país de destino de las exportaciones no petroleras del Ecuador. A nivel de productos, las exportaciones hacia Rusia se concentran en banano en un 70%, camarón 14% y flores en un 10%, siendo especialmente estos los sectores más afectados. Las exportaciones de banano para el primer semestre del 2021 fueron de 353 millones de dólares, mientras que durante el mismo periodo para este año fueron de tan solo 276 millones, mostrando una reducción de 22%. En el caso del camarón y de las flores, las exportaciones hacia Rusia durante el primer trimestre mostraron una reducción del 55% y el 39% respectivamente. En total, las exportaciones del primer trimestre hacia Rusia pasaron de 492 millones en el año pasado a 341 millones durante este año, mostrando una reducción de más de 151 millones. Por su parte, las importaciones también se han visto afectadas. Por la coyuntura actual, en el 2021 se registraron 477 millones de importaciones desde Rusia, mientras que entre marzo y junio del año pasado se importaron 107 millones desde Rusia. Durante el mismo periodo de este año, tan solo se importaron 27 millones, dándose una reducción del 75%. En este sentido, el sector agrícola podría haberse afectado debido a las limitaciones para obtener insumos básicos. Por ejemplo, en el 2021, el 53% de las importaciones del Ecuador en abonos minerales y químicos nitrogenados provino desde Rusia. Hemos iniciado esta pequeña conversación entendiendo que el problema es multidimensional y además atañe también a la escena internacional y, por supuesto, sin impactos sobre la economía nacional. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que en los últimos años se produce un reposicionamiento de las grandes potencias y también de las medianas potencias y potencias emergentes, en el cual podemos encontrar algunos datos muy interesantes que permiten ver cómo los países del BRICS, incluidos Rusia, por supuesto, comienzan a crecer y hay una reducción de algunas otras potencias económicas. Y dentro de eso, por supuesto, el conflicto de refugio-ucraniano podría estar articulado no solo a los conflictos propiamente geopolíticos, sino también geoeconómicos y también justo en la competencia global a nivel económico. ¿Cómo ustedes ven ese cambio dentro de la estructura del poder global a nivel económico? ¿Habría alguna competencia puramente geopolítica o también es una competencia que atañe a niveles productivos, comerciales, en fin, las características propias del ámbito económico? Por favor. Bueno, lo sucedido ha generado el aparecimiento de un nuevo bloque. Podemos ya denominarle el G8. ¿Qué ha sucedido en este grupo, en este G8? Ellos empiezan a generar un mayor crecimiento en mejores condiciones incluso que el G7. Y esto obviamente va mejorando el poder de paridad de compra, la mejora en el bienestar de esas familias y esto obviamente va definiendo dos dimensiones adicionales. Estas dimensiones obviamente se van dando porque esto hará surgir un nuevo orden económico mundial y un nuevo orden político mundial. Dentro del orden económico mundial, este nuevo grupo no solo que genera economías más estables, sino menos dependientes, que obviamente van a cambiar todo el panorama económico mundial porque se van definiendo nuevos parámetros tanto para el comercio como la relación con los diferentes organismos internacionales. Y esto obviamente va a llevarles lo que está sucediendo entre la India, Rusia, Brasil, México, Singapur, Sudáfrica, Grecia. Está generando transitar hacia una economía mundial basada en complementariedades porque el nuevo orden económico actual no está basado en complementariedades, está basado en un poder en donde una potencia define las estrategias, define los principios por los que la economía tiene que transitar. Acá se está cambiando. Estos nuevos ocho países, este nuevo G8 genera complementariedades. Y en el ámbito político, ¿qué puede generar esto? Salir del actual unipolarismo para irnos hacia el multipolarismo. Esto es beneficioso para el mundo, para las economías. ¿Por qué? Porque se deja obviamente las dependencias, se deja obviamente los direccionamientos, las estrategias, y se va hacia el rompimiento de las barreras que impiden el proteccionismo a los países. Me parece perfecta esa apreciación. Pero, por favor, profesor, ¿cómo esto impactaría, o cómo más bien Latinoamérica, Sudamérica y Ecuador se debería posicionar en esa especie de escenario cooperativo pero competitivo a nivel global? Por favor. Continuando con lo que decía Marcelo, vivimos en un mundo multipolar. Justamente cuando introdujo Milton sobre esta configuración de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, esos países están hablando de ese regionalismo, de ese multipolarismo, visto desde la cooperación financiera internacional. El Banco de los BRICS, el AIIP, son justamente, están buscando reposicionarse frente a la hegemonía del FMI, Banco Mundial y todas sus instituciones complementarias. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este fraccionamiento, lo que va a suceder, y está empeorándose también, con Rusia-Ucrania, el conflicto de Rusia-Ucrania, pone mucha presión, por ejemplo, a la gobernanza económica internacional, al sistema de divisas internacionales, acelera, por ejemplo, también la fragmentación de mercados. Hoy estamos viendo de que tenemos que buscar nuevos mercados para poder vender o comerciar entre países que están sancionados. Y eso también afecta a las familias más pobres del mundo desarrollado. Estamos hablando de 800 a 1.200 millones de habitantes que sufren de estas sanciones. Entonces, también queremos ver que estas sanciones desde el occidente considere más bien que ataquen o sean direccionadas a las élites de estos países. Claro, esos son, profesor Pou, grandes retos, que también, obviamente, el Ecuador debe pensarlos y comenzar a procesarlos. En ese sentido, por favor, profesor Santos, como una primera entrada, porque ya lo fundizaremos a través de este conversatorio más del escenario de Ecuador. Pero, ¿cómo el Ecuador, a nivel de políticas públicas, debería reaccionar frente a este nuevo escenario general y justamente también al problema del concepto de Rusia-Ucrania? Considerando la información que se ha manifestado y en función de lo que estamos viviendo a nivel internacional y entendiendo que se queda dentro del contexto en el cual nos desenvolvemos, pues, nos volvemos altamente dependientes de las políticas internacionales. Y, por lo tanto, pues, tenemos que tratar de buscar aquellos espacios que nos permitan posicionarnos, pero ya no de la dependencia de los mecanismos internacionales, sino más bien de la dependencia de la implementación de las políticas propias que podemos establecer dentro de nuestro país. Nosotros sabemos perfectamente que somos un país inmensamente rico en un sinnúmero de potencialidades y que tenemos que explotarlas al máximo. Y que esto nos va a permitir encontrar nuevas visiones, nuevas oportunidades para podernos ubicar en el contexto internacional. De alguna forma, tratar de hacerle ver al mundo que tenemos un Ecuador que se puede posicionar en el mundo, siempre y cuando empecemos a hacer unos procesos de entendimiento claros al interior de nuestro país. La política pública se la debe direccionar en el hecho y en función de que la planificación debe funcionar a nivel país, en lo nacional, tengamos que bajar hacia lo subnacional, entendiéndose también que las necesidades no solamente es para satisfacerla a aquellas situaciones críticas que viven las familias, sino también entender aquellas necesidades que tienen los diferentes sectores. El sector industrial, el sector productivo, el sector empresarial, que necesitan, en cierta forma, inyección de recursos para poder potencializar sus acciones. Tenemos un sinnúmero de políticas que no hay muchas veces que crear unas nuevas, sino más bien desempolvar las que tenemos para mejorar nuestras condiciones. Muchas gracias, Leonardo. En ese sentido, también vemos que obviamente tenemos un escenario complejo, el conflicto ha generado sanciones, restricciones, ha tenido un impacto en la inflación global, pero nosotros compartimos justamente con varios de los actores, ¿no es cierto?, un tema relacionado a la energía, que es un tema central, en nuestro caso, petrolero. Entonces, por favor, profesor Poe y Marcelo, ¿cuál es la importancia de la energía para nuestros intereses económicos nacionales y cómo estos se grafican en este conflicto? Sí, en el caso energético estamos hablando de que la Unión Europea tiene que hacer esa transición hasta el fin de año y conseguir básicamente petróleo y gas de otras fuentes. Estamos hablando de 3 millones de barriles diarios que se tienen que recuperar de alguna manera. Esto nos ayuda como Ecuador o los países PEC porque el precio del petróleo va a mantenerse ayer, pero también conlleva otra serie de retos. Uno de ellos es que todos los insumos a nivel mundial también van a aumentar y esa es la inflación que estamos experimentando a nivel mundial, las tasas de intereses también están disparadas y es por esa incertidumbre de dónde va a venir esta nueva producción de energía, a petróleo para el resto del mundo. Creemos también que a largo plazo no va a cambiar porque cuando encuentren estas nuevas fuentes Rusia también está implicado que está perjudicado porque no van a regresar a comprarle a ellos. Perfecto, entonces, por favor Marcelo, y en el caso ecuatoriano, ¿qué datos podemos nombrar que sean relevantes sobre los impactos especialmente positivos y negativos que tienen referencia a nuestra energía y la potencialidad petrolera? El impacto de las restricciones antirrusas a la condición de la energía y la inflación global se da por una menor oferta. Esa menor oferta es lo que está afectando no solo a la Unión Europea, a los países que requieren de mucha energía desde afuera, sino a nuestros países. Aparentemente, el Ecuador se puede ver beneficiado por el mayor precio del petróleo, pero esto en realidad nos está terminando afectando. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene una condición no lógica. Exportamos petróleo e importamos derivados. El barril de petróleo siempre cuesta menos que el barril de derivado. Entonces, no porque el precio sea mayor nos va a terminar afectando y esto a la larga terminará generando ¿no es cierto? También efectos en la inflación. ¿Qué es lo que puede suceder al Ecuador? Por ejemplo, entre enero a junio del 2022 la inflación está por encima de lo que la economía puede crecer el 2022. Si la economía en 2022 va a crecer en el 2,4% ya la inflación acumulada en el 2022 ya bordea el 3%. Si sigue esta tendencia a fin de año va a llegar al 6%. ¿Qué va a pasar? Este efecto que aparentemente es beneficioso realmente es perjudicial. Más aún considerando ¿qué? Que este efecto pega mucho más en economías de bajo ingreso como el nuestro. No es lo mismo tener el mismo precio de un combustible en Ecuador que en Estados Unidos donde la hora por trabajo es de 15 dólares mientras aquí es de 1,60 dólares. Es decir, 12, 15 veces más el ingreso el impacto inflacionario va a ser mayor aquí. Entonces eso es lo que hay que ir observando hay que ir conociendo. ¿Y qué sectores obviamente se pueden ver afectados aquí? A nivel microeconómico además de estos sectores de exportación como el banano o flores los sectores más afectados van a ser los alimentos el transporte y los restaurantes ¿producto de qué? Del incremento del precio de los combustibles así como los sectores que requieren de muchas materias primas y insumos como el sector agropecuario o la industria. Muchas gracias entonces vamos a revisar alguna información relevante sobre el tema y especialmente que tiene que ver sobre los impactos en el Ecuador. Adelante por favor. El conflicto en Ucrania llevó a los precios del petróleo a su valor más alto en los últimos 7 años. Sin duda alguna las sanciones comerciales han afectado a las exportaciones rusas de petróleo al tomar en cuenta que Rusia en el año 2021 era el segundo mayor productor del mundo. Hoy las sanciones han provocado una contracción de la oferta del petróleo por lo cual su precio por barril de petróleo se ha incrementado llegando a junio del presente año al valor de 114 dólares. Esto tiene efectos positivos en los ingresos fiscales de Ecuador. Las previsiones macroeconómicas para el presupuesto general del Estado estimaron un precio del barril de crudo para el año 2022 en un promedio de 59.2 dólares. Según el Ministerio de Finanzas por cada dólar de aumento en el precio del petróleo ingresarán 48 millones anuales al presupuesto del Estado. Los ingresos petroleros adicionales previstos para el 2022 por Ecuador son netos. Es decir, es el resultado final luego de haber descontado el subsidio a los combustibles y las transferencias atadas a ingresos petroleros para los gobiernos autónomos descentralizados o GADS. Si consideramos un promedio para este año de 102 dólares por barril, el incremento sería de alrededor 2 mil millones de dólares. Para el 2021, el Ecuador es el tercer país que comercia con la Federación Rusa de un gran volumen después de Brasil y después de México. ¿Cómo va a influenciar esta participación dentro de la comercio exterior para el Ecuador con la guerra de Rusia y Ucrania? Pues fuertemente. De hecho, eso se está reflejando en la recaudación de los impuestos indirectos como IBA, ICE y aranceles en virtud de las negociaciones que se están dejando de efectuar a propósito de una guerra. La Unión Económica Euroasia ha sido uno de los puntales fundamentales para convertir al Ecuador en un comercio exterior más fuerte con 25 acuerdos internacionales. Por ello, es que esto es una gran preocupación para seguir reforzando la Unión Económica. Como ya hemos visto en el anterior segmento, el conflicto tiene una serie de impactos, no siempre positivos, no siempre negativos para la economía ecuatoriana. En este segundo segmento, entonces, vamos a revisar algunos temas que tienen que ver con cómo las sanciones y el conflicto en sí mismo está afectando, ya sea positiva negativamente a la economía nacional. Por favor, profesor Po. A nivel mundial, lo que estamos viendo es justamente hay ciertos fenómenos. Uno de esos es básicamente el congelamiento del uso del sistema SWIFT para que Rusia pueda pagar a sus proveedores. En el caso del Ecuador, estamos viendo que los florícolas, los bananeros no están siendo pagados. Entonces, circunventar este sistema está causando problemas para quienes paguen. Entonces, esa cantidad de exportaciones van a ser truncadas. Esa producción que no se puede vender va a desaparecer. Esos son los efectos con todas las personas que hagan conversión con Rusia y Ucrania. También este fenómeno de la desdolarización. A largo plazo estamos pensando de no utilizar tanto el dólar como moneda internacional para las transacciones y por eso vemos que China tiene un gran rol de jugar ahí ya que también China tiene muchos dólares que pueden tratar de circunventar este sistema, este problema que tiene Rusia. Eso es. Bueno, ahí entonces nos vamos encontrando con una serie de sectores que van a ser afectados también. Por favor, profesor Santos, ¿cuáles serían esos escenarios especialmente en lo que tienen que ver con la macro, la microeconomía, el tema fiscal, la política pública? Por favor, que también le vamos a preguntar al profesor Varela, pero desde su expertisa, por favor, coméntenos cuál sería su impacto inmediato. Bueno, es importante que nosotros consideremos y que tomemos en cuenta lo que está aconteciendo a nivel general. Pues el día de hoy nosotros podemos ver cómo en el mercado internacional se empiezan a mover el número de fichas que son interesantes y que son importantes y que repercuten en el Ecuador como tal. Pues en los actuales momentos tenemos, por ejemplo, el querer intervenir dentro de los procesos productivos del Ecuador, la empresa londinense Steam como un producto de factoring en donde trata de establecer un mecanismo potencial para poder fortalecer los procesos productivos con respecto a las exportaciones que se hace desde el país. Entre esto, pues es importante que nosotros tomemos en cuenta esos mecanismos que permitan fortalecer las acciones propias de nuestras cuentas nacionales. Pues si nosotros tenemos exportadores que tienen miedo en los actuales momentos de exportar porque sus acreedores fuera del país no le pagan a tiempo sus facturas que por lo general se demoran 120 días, este tipo de mecanismos pueden permitir el llegar a tener recursos frescos porque esta empresa se encargaría de financiar estas facturas comprándoselas y eso provocaría una agilidad interesante en los procesos productivos. Pero aparte de ello también es importante que nosotros consideremos la inversión que tiene el Estado, la estructuración que tiene el Estado como tal. Si nosotros hacemos un análisis del plan anual de inversiones, por ejemplo, ahí tenemos un proyecto de inversión bastante interesante que tiene que ver con el fortalecimiento del Estado con cerca de 254 millones de dólares. 254 millones de dólares que están destinados en algunos casos para cerrar instituciones cuando lo ideal es tener esa cantidad de recursos para fortalecer los procesos productivos que en los actuales momentos con la crisis en la que vivimos es importante inyectarlos en la economía nacional. Y en ese sentido por favor de vos, profesor Varela, ¿qué podríamos decir en términos más coníclos de impacto de oportunidades de manera general para complementar lo que hemos venido conversando? El efecto boomerang que ha generado en la Unión Europea y Estados Unidos todas estas restricciones antirrusas también nos golpea fuertemente a nuestras economías. ¿Por qué? Porque el momento que se eleva los precios de la energía se elevan los costos de producción en Europa y Estados Unidos y las importaciones que nosotros vamos a traer al país van a ser más costosas generándonos obviamente mayores costos con lo cual repercutirá en el proceso inflacionario considerando que la inflación solamente hasta junio de este año ya sobrepasa la tasa de crecimiento que va a tener el Ecuador en el año 2022. Entonces desde este ámbito a nivel microeconómico ¿qué se va a repercutir? Al incrementarse los precios de la energía en Europa en Estados Unidos esto nos va a afectar las exportaciones ¿por qué? Un incremento de los precios de la energía reduce el poder de compra de los ciudadanos europeos estadounidenses y por tanto la demanda de nuestras exportaciones sería menor al reducirse estas exportaciones se va a ver afectado los ingresos del país pero además internamente ¿qué sucederá? Al incrementarse los costos de la energía se incrementan sectores ¿no es cierto? como los alimentos el transporte producto de ese incremento en los precios de energía producto del incremento en los precios de los insumos y materias primas lo que encarece mucho más los costos de producción entonces Marcelo tenemos un impacto a nivel global generado justamente por ese efecto numeral y entonces tendríamos que preguntarnos ¿cuáles son los de económico y los intereses económicos nacionales en ese contexto? y más específico también ¿no es cierto? en el contexto del conflicto ruso-ucrania por favor en este ámbito en este ámbito ese efecto numeral lo que está causando en occidente lo que nos causa a nosotros como efecto de aquello obviamente los intereses nacionales que deben primar son lo que nos beneficia internamente ejemplo de ello el propio Brasil del conservador Bolsonaro que precauteló no la parte política no la parte ideológica sino la parte de su país entonces él no ha aceptado ninguna restricción contra Rusia sino más bien ha expandido el comercio con Rusia ¿por qué? porque en estas condiciones lo que tiene que precautelar es el interés nacional sobre un interés extranjero y la primera parte obviamente estos intereses nacionales deben estar direccionados a la generación ¿de qué? de producto a la generación de ingreso a la generación de empleo y a la generación de recaudaciones la generación de producto tiene que ir de la mano ¿por qué? no podemos parar nuestras exportaciones hacia Rusia o hacia cualquier país porque esto nos afecta no solamente la producción nos afecta el propio ingreso pero a la vez esto el momento que se restringen las exportaciones nos afecta también el empleo entonces el interés nacional va a precautelar también el empleo y por tanto si hay más exportaciones si hay más recaudaciones si hay más empleo va a haber más consumo más producción y como resultante más recaudaciones para el Estado perfecto entonces profesor Po en ese mismo sentido ¿cómo identificamos procesamos y proyectamos nuestros intereses nacionales a nivel económico? mucho tiene que ver con quién queremos aliarnos si es que decidimos ir con Occidente implica que nuestra productividad realmente todo lo que exportamos a la Unión Europea a Estados Unidos de alguna manera tiene que aumentar entonces esas son las repercusiones ¿quién escoger? porque no hay cómo escoger las dos en un momento no le van a poder pagar y esas serían las repercusiones que tenemos ahora que no nos pueden pagar porque nos pagan en dólares con la media dolarizada entonces esa sería la otra es a nivel local sabemos que la crisis es de energía y de alimentos en el caso de alimentos tendríamos que hablar de la soberanía alimentaria esto no solo nos afecta a todos nos afecta a todo el mundo no sabemos que en el futuro va a venir otra pandemia otra guerra entonces protegernos justamente de esta escasez posible de alimentos también debería hacer parte de la política soberana del país y atarnos también a otras metas locales como la destrucción crónica infantil encadenamientos con los agricultores parte de esos paros también es que han sido relegados de ciertos sectores vulnerables de nuestra sociedad entonces podemos vender más pero también tenemos que hablar del desarrollo local y alinearlas a una política soberana que proteja a futuro esos impactos mundiales en ese mismo sentido profesor Santos entonces vamos identificando que es necesario revisar una política pública que valore los intereses nacionales en primer lugar y cómo podríamos entonces proponer ciertos alineamientos generales orientados a proteger los intereses del Ecuador dada toda esta complejidad que se está sucediendo a nivel internacional es importante que consideremos las oportunidades que nos pueden brindar esta crisis desde ese punto de vista pues es prioritario que nosotros empecemos a entender que nuestros productos en el contexto internacional no tienen que estar supeditados exclusivamente a los precios que estos tengan en el mercado lo cual pueden hacerlos muy apetecidos yo creo que en cierta forma como Estado debemos empezar a pensar en que toda nuestra producción debe centrarse en un proceso de productividad centrado en la calidad y que de alguna forma empecemos a posicionar una marca país que en el mundo pueda ser reconocida y que nuestra producción pueda ser apetecida más bien por la calidad antes que por el precio desde luego que esto nos va a llevar a que desde el gobierno nacional todos los esfuerzos que se hagan por tratar de mejorar los procesos de desarrollo estén centrados en la inversión y la inversión en todos los diferentes sectores y específicamente un poco allí acogiendo lo que el presidente de la república decía en estos días que vamos a regresar a ver al campo en donde se van a tener que hacer procesos de inversión pero también tenemos que entender que la inversión en el campo no se le tiene que hacer a quien más tiene se le tiene que hacer exclusivamente a aquellos que más requieren de esos recursos para poder fortalecer sus procesos productivos hay que entender desde cierto punto de vista de que el dar 5 mil dólares a 30 años crédito con un porciento de interés no resulta provechoso versus recibir una cantidad mucho más amplia de recursos que puedan servir de capital semilla que le permitan mejorar los procesos productivos que le permitan mejorar los procesos de distribución y de comercialización de tal forma que permita llegar a costos mucho más reducidos al mercado toda la producción que se tiene en el campo hay que reconocer que en cierta forma hay que incentivar este sector porque desde allí tenemos una potencialidad que el Estado la puede reconocer en definitiva es importante que revisemos las políticas que tenemos para mejorar todas las condiciones del Estado y que todos los recursos de inversión sean destinados exclusivamente a fortalecer procesos de desarrollo productivos en el país justamente sobre estos temas vamos a revisar un pequeño video en cómo ha afectado el escenario internacional tan complejo que vivimos sobre el campo ecuatoriano y especialmente sobre la economía pequeña y mediana en el Ecuador En el marco de la economía popular y solidaria la guerra Rusia-Ucrania está afectando sobre todo al sector real por ejemplo en lo productivo contamos con asociaciones cooperativas y unidades domésticas agrícolas cuyos gastos de producción aumentaron por la subida del precio de los insumos provenientes de los países en conflicto como tal desde el 2020 la URIA empezó un alza que no ha parado pasamos de 19 dólares que costaba los 50 kilogramos a más de 50 dólares el saco ahora el reto es construir políticas a favor de este sector por ejemplo se puede considerar las mismas propuestas que vienen desde los actores en relación al fomento para la elaboración y utilización de fertilizantes propios que cuiden la salud es necesario por ejemplo un mayor acceso y disminución de procesos para acceder a créditos como el crédito super mujer rural que ayuda pues a las mujeres que se encuentran en el campo también es necesario mejorar aquella asistencia técnica que se está brindando desde el MAGAP o desde el Instituto de Economía Popular y Solidaria bueno finalmente entonces tendríamos que revisar las lecciones generales que nos ha dejado este escenario desde la política económica que debe ser desarrollada por Ecuador y asimismo cómo deberíamos dictar nuestros intereses económicos nacionales por ser de los dos procesos tal como hemos visto en el video que se acaba de observar es importante que nosotros entendamos entrándonos exclusivamente en la alta dependencia que tenemos en la importación de productos como la uria como el jiquirasol que vemos que a la postre ha hecho que los costos de producción se incrementen en nuestro país tenemos que empezar a pensar en que tenemos que ser autodependientes de nuestra producción y que tenemos que buscar alternativas o productos sustitutos para no tener una alta dependencia de estos insumos es importante revisar en el contexto internacional el déficit que existe con respecto a la demanda a la producción de la uria la demanda es altísima a nivel internacional y dentro de este mercado pues podemos entender que la India es uno de los países que más produce pero de la misma forma es uno de los países que más consume y que es importante que nosotros consideremos a nivel país que tenemos que buscar alternativas y mecanismos de solución para no estar sujetos y supeditados a este sin número de situaciones críticas que se pueden generar en el contexto internacional muchas gracias sus conclusiones por favor profesor coincidiendo con Leonardo hay que aprender de esta situación que hay que aprender no debemos depender del mercado externo tanto que implica esto que se tienen que definir políticas tanto de oferta agregada como de demanda agregada las políticas de demanda agregada tienen que ser en el corto plazo política fiscal una política expansiva que estimule la demanda una política monetaria que estimule la inversión a través de tasas de interés y una política comercial que proteja la producción y el empleo y en el largo plazo lanzarse esas políticas de oferta agregada fundamental en que necesitamos cambiar nuestra estructura productiva primaria exportadora para diversificar no solo nuestra producción sino nuestras exportaciones con procesos de innovación y mayor renta es decir dejar de importar para producir más y exportar mucho más y finalmente profesor Po entonces por favor sus recomendaciones finales concuerdo con mis colegas lo que necesita el país realmente es esta transformación productiva para que nosotros decidamos qué precios poner a las cosas dejar de ser primario exportador y aquí está básicamente lo que nos dicen los expertos que para ser competitivo hoy en día tenemos que darle valor agregado a la productividad al recurso abundante que tenemos por ejemplo si tenemos mucho sol piensa hacer turismo si tenemos cacao piensa hacer el mejor chocolate del mundo si tenemos banano haga chifles y tunelos a los sabores de otros países realmente lo que queremos crear es este país ya no es barato y no podemos crear cosas chimbas o cosas baratas con el mismo tiempo tenemos que realzar realmente esa marca Ecuador realzar el control de calidad y vender productos de alto valor muchísimas gracias a los participantes efectivamente es un problema muy complejo el problema estructural el problema histórico vemos ahí una deuda también con el campo con las medianas con las pequeñas empresas y la necesidad de impulsar a las grandes empresas también nacionales para generar mayor valor agregado e insertarnos de manera inteligente a la economía mundial sabiendo justamente que existen diferentes perspectivas que nos pueden conducir a diferentes momentos tácticos de la economía mundial a veces es necesario abrirse a veces es necesario cerrarse esto ya lo han hecho y lo hacen las grandes potencias y el Ecuador no puede ser la excepción debe aprender esas lecciones de que debemos procesarlo no ideológicamente sino estratégicamente muchísimas gracias por su atención Música 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 Música